¿Qué tal Miguel Ángel Carrillo? Se estaba anunciando el tren Temuco-Padre de las Casas como alternativa para descongestionar ambas ciudades, sobre todo ese tramo ahí del cruce del tercer puente. Y bueno, llegó el día. Mañana martes 21 de noviembre comienzan los servicios de este tren que va a tener este servicio, ¿cierto? Entre Temuco y Padre de las Casas. De hecho, aquí está la máquina. Por favor, imagen en vivo y en directo de nuestro colega Gabriel Burgos. Le vamos a mostrar el tren que va a comenzar a ya prestar este servicio a contar de mañana. Pero vamos a tener detalles e información de primera fuente de inmediato con Camilo Unius. Él es director de EFE en la zona sur, ¿cierto? De nuestro país. ¿Cómo está Camilo? Muy buenas tardes. Yo le decía, ¿no? No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Mañana comienza finalmente este servicio Temuco-Padre de las Casas, ¿no? ¿Cómo le va? Así es. Muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de haber inaugurado hace momentos con el ministro Juan Carlos Muñoz, el alcalde de las Casas, Padre de las Casas y el presidente EFE este nuevo servicio cumpliendo las promesas del gobierno del presidente Boric. Ahora, lo que muchos se preguntan, ¿no? Parte mañana, ¿cuántos servicios van a hacer? ¿En qué horario? ¿Eso ya está definido? Así es. Tenemos 15 servicios, 8 desde Padre de las Casas y 7 de vuelta a Temuco, comenzando exactamente a las 7.38 de la mañana, siendo el último retorno a las 20.15 horas. Es un trayecto que durará solo 6 minutos. Hoy día, ¿cuánto se demora uno en micro, en auto? 20, 25 minutos. En la hora punta, peor aún. Van a ser solo 6 minutos. Ahora, es un servicio que además se va a ofrecer en vagones, pero de primer nivel. Estamos hablando de las mismas máquinas que llegan hasta Petrufquén, ¿no? Es correcto. De hecho, estas máquinas van a ser, están hoy día haciendo 4 servicios diarios desde Petrufquén, donde 4 de sus servicios van a parar en Padre de las Casas para continuar hacia Temuco. Y luego, durante el día, harán bucles, o sea, ciclos más cortos entre Temuco y Padre de las Casas. De solo 6 minutos. 6 minutos. Oiga, Camilo, bueno, la estación, se asume que con esto la estación de Padre de las Casas ya está lista para entrar en funcionamiento. Habían ahí algunas cosas técnicas, ¿cierto?, de la dirección de obra que estaba afinando hace un tiempo atrás, ya está todo subsanado. El tema de los valores, ¿cómo van a ser, cuál va a ser la tarifa, ¿no?, del servicio al menos desde Temuco y hasta Padre de las Casas? La tarifa, hoy día, es una tarifa, de hecho, muy competitiva, para adultos de 700 pesos, para adulto mayor, la mitad, 350, y para escolares de 230. Ahora, ¿el pasaje se adquiere solamente a través de Internet o también lo puede hacer la gente, por ejemplo, pensando, ¿cierto?, en el adulto mayor, que no es muy caperuzo, como dicen por ahí, con el tema de la tecnología y el Internet, también lo puede pagar de forma moneda? De hecho, el pasaje se puede pagar tanto en la estación acá en Temuco, con todo medio de pago en la estación de Temuco, y en Padre de las Casas, o en cualquier estación, se puede uno pagar en efectivo al conductor. Si llega a la estación hoy día un pasajero se va a dar cuenta que no hay dónde pagar en Padre de las Casas. Se suba al tren y paga en el tren. O sea, es como subirse una micro, pero en los rieles. Exacto. Mucho más cómodo, rápido, eficiente y seguro. Miguel Ángel Carrillo, oiga, en seis minutos usted puede estar ahí en Padre de las Casas, desde acá, desde la estación acá en Temuco. Así que, bueno, lo comentábamos hace algunas semanas ya, hace algunas semanas atrás, de qué pasaba con el tren. Bueno, faltaba afinar algunas cosas, ya está todo listo. ¿Cuánto es la capacidad, más o menos, de la máquina? Esta máquina puede llevar hasta 470 personas cómodamente. ¿Cómo han evaluado el servicio durante estos últimos meses, primero, con el tramo hacia Petrufquén? ¿Y cuánto podría, eventualmente, aumentar con este nuevo servicio, ahora que se suma en Padre de las Casas? La visión de ferrocarriles es justamente dentro del plan 3030, que es esta visión de conectar núcleos urbanos que están a una distancia de 30 minutos. Es ir justamente a lo largo del tiempo, a medida que se va evaluando, a buscar aumentar la conectividad del país. Y en esa línea, este servicio, que lo inauguró el presidente Boric hace ya, no recuerdo exactamente, pero son unos meses ya, hace tres meses, ha ido, su demanda ha ido aumentando. Es interesante destacar que en los trenes la historia muestra que van generando demanda. A la medida que la gente ve que existe un tren, va cambiando sus hábitos. Yo, personalmente, conozco una persona que decidió, hace muy poco, irse a vivir a Petrufquén, se ha comprado su casa ahora ya, porque tiene el tren. Estaba en la duda y ahora que tiene la oportunidad, lo hace. El tren va cambiando, justamente, generando espacios, están en realidad muy positivas, y la demanda va aumentando en el tiempo. Y es por eso, justamente, que se han definido estos cuatro horarios de Petrufquén, y ahora, además, los nuevos servicios a Padre de las Casas. Cristian, Camilo, bueno, esto es una parte de... Sí, demos un minutito, Miguel Ángel, voy al tiro con usted. Esto es una parte nomás de todo el servicio de transporte que, de alguna u otra manera, se busca ofrecer a la comunidad. Acá faltan todavía algunas cosas, ¿cierto? Porque muchos dirán, claro, el tren me va a dejar en seis minutos, pero, por ejemplo, si yo voy al hospital, me falta un bus de acercamiento. Tanto eso ya es harina de otro costal, como dicen por ahí, faltan todavía esos buses también que permitan acercar el servicio más a la comunidad. Sí, la integración, el EFE busca, justamente, la integración entre distintos medios de transporte. Hoy día, por ejemplo, en el medio de transporte, uno puede estacionar su bicicleta fuera de la estación. Y en relación a la integración, efectivamente, se está trabajando con la autoridad, la Seremia y los municipios para contar con mayor conectividad. EFE, por supuesto, se limita sobre los rieles. Miguel Ángel, algo me iba a preguntar a usted. Sí, era un poco, era lo mismo, pero aprovechando que está ahí, están los carros. Se ve un carro de categoría, de otro nivel. ¿Qué características tiene? Usted me decía que tenía todo el tema ahí de la condición meteorológica, es decir, con calefacción. Me imagino que en el verano se transforma en tener también aire frío. ¿Cómo es la característica del equipo que estamos viendo, el carro de pasajeros, y que además trae una característica? Ahí la estaba mostrando hace un ratito, trae una aplicación para leer ahí, Cristian, ¿o no? Para los buenos amigos de los libros. Sí, Miguel Ángel pregunta sobre las características de la máquina, ¿no? De todo este convoy que está sobre los rieles. ¿Cuáles son las características? ¿Calefacción, no sé, durante el verano aire acondicionado, lo mismo durante el invierno? ¿Cuáles son algunas características? Por ejemplo, el tema de los baños también. Sí, efectivamente, Miguel Ángel es un tren que permite transportar 470 pasajeros. Como podemos ver, tiene todos los asientos en muy buen estado. Es un tren que además justamente es calefaccionado o aire acondicionado durante el verano. Y los baños, me gustaría incluso poder mostrar los baños. Aunque está en mantención en este momento el tren y puede ser que está encerrado, los baños son baños que permiten a personas con movilidad reducida entrar. No sé si alguien alcanza de ir en 6 minutos al baño, pero sí a Pitrufjén. Y por supuesto recordemos que también existe el servicio hacia Victoria, que también es un servicio un poco más largo. No sé si podremos mostrar los baños porque el tren en este momento estamos aprovechando la mantención. Sí, una cosa que quiero aprovechar de señalar a todo usuario del tren es que el baño se abre apretando este botoncito que está aquí. Ahora está en mantención, pero es este botoncito. No se tira la puerta, se apreta el botoncito para abrir y cerrar. Ahora, precisamente este tren sale en un rato más a Pitrufjén. Este tren sale a la... ¿Qué hora es? No sé qué hora es. Son las 12... Miguel Ángel, a ver, corríjame la hora. 12.10. 12 y cuarto. Y el próximo tren que tenemos saliendo es efectivamente... No, tenemos un ratito. Tenemos hasta las 13.20 la próxima... Sale en una hora más, más o menos. Más o menos. Así es. Pero mire, a ver, Camilo, si podemos mostrar porque aquí están precisamente los horarios de salida del tren de Padre de las Casas. El primero, el primero, hacia Padre de las Casas, sale a las 8 de la mañana con 41 minutos y el último a las 20.15. Y hasta, o desde Padre de las Casas, hacia Temuco a las 7.30, pasadito, 22 para las 8, para ser más exacto, y el último a las 9.30. Así que tiene transporte hasta las 9.30, desde Padre de las Casas hasta nuestra ciudad de Temuco y en 6 minutos va a estar acá en la estación de Barro Sarana. Ahí está la información, ahí está el dato. No diga que no la avisamos. Así que, si podemos repetir las tarifas nuevamente, Camilo, para que la gente las vaya teniendo ahí en mente. Así es, una tarifa muy competitiva, de 700 pesos para todo adulto, 350 para adulto mayor y 230 para estudiantes. En adulto mayor presenta su cédula de identidad y la acredita nomás. Correcto. Miguel Ángel Carrillo. Muy bueno. Oiga, y lo último, lo de la aplicación de los libros para poder ir acompañado de una buena lectura. No sé si alcanza 6 minutos, pero bueno, por lo menos algo se ve ahí. Sí, en 6 minutos no es mucho lo que se puede hacer, ¿no? Algunos hacen maravillas en 6 minutos, pero puede leerse un cuento, alguna cosita, ¿no? Hay códigos QR y todo lo demás con información y todo lo demás. Sí, está, bueno, por lo menos aquí estamos viendo justamente la biblioteca digital, muchos libros que son gratuitos, muchos del programa de educación, del Ministerio de Educación. Y en relación a aplicaciones, está por supuesto la aplicación DF, que tiene todas las rutas y horarios de todos los trenes del país. Ahí está, Miguel Ángel Carrillo. Insistimos, ¿ah? Puede comprar el pasaje por internet o también lo puede hacer de forma presencial al momento de subirse al vagón. Ahí habrá una persona que le va a pedir el dinero y para acreditar también si es una persona mayor con su cédula de identidad. Muy bien, una buena noticia para los vecinos de Padre de las Casas y también para la gente de Muco, Cristian, porque son muchos los que tenemos familiares o tienen familiares en la vecina comuna. Y claro, va a ser una alternativa, ahí cada uno le acomoda a Oro, ese es otro problema, pero a un precio competitivo y a un tiempo muy corto puede estar en una u otra comuna de acuerdo a lo que usted necesita viajar. Cristian, ¿algo más desde allá? Exactamente. Sí, no, conversamos con el alcalde de Padre de las Casas precisamente para dar mayor accesibilidad o acercar el servicio a la gente, por ejemplo, de allá del sector de Pulmahue, que está bastante retirado. Y me decía que van a comenzar a trabajar precisamente en un bus, algo como un bus de acercamiento, por decirlo de alguna forma, que permita a los vecinos el poder llegar hasta la estación de Padre de las Casas en los horarios de salida del tren. Así que vamos a estar anunciando eso cuando ya tengan novedades las autoridades para ver cómo poder acercar también este servicio que en seis minutos lo va a tener en Temuco y viceversa.